muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a la hora de Starforce Zero y me han matado en el jefe y todo es que vergüenza vamos mira que tiene jefe ya medio muerto y todo pero bueno ya está me da coraje un montón es que tiene este muy chungo no es que sea chungo por la jugabilidad sino que es muy dificultad porque está andros dando todo ha soltado toda su artillería pesada para probar ese momento y atacar a corneria vamos a atacar a piper sobre todo se lo ha llevado bueno ahora lo veréis de esta forma no ha pasado no voy a hacer el spoiler corre anda que me están mirando ya por todos lados es que prefiero más correr para adelante todo lo que pueda que entretenerme matando bichos porque es más fácil parece que no pero es más fácil porque no veáis esto que complicado es pero no se ha abierto las puertas hijo de puta he tenido que atravesarla y todo es que chungo y además no hay vida por el camino no hay vida ni nada y como se va está la cosa complicada está la cosa complicada lo complicado viene ahora que hay unos bichillos que se posan aquí que son estos son estos son que son complicadillos los hijos de puta está menos cargado porque si no estos empiezan a echarte bolita la bolita no veas tu que puta bueno yo creo que este nivel me voy a pasar el tiro si agarro que me maté el jefe o de lo que me maté el jefe según la vida que llegue porque ese es complicado mira ahí está la torre lo que decía que se están llevando la torre prácticamente están atacándola pero antes está llevándose la torre con el piper dentro voy a atacar a esta nave que está yendo por culo un poco grande ha visto que chulo yo como he atravesado destruyéndose y todo aquí he visto yo la anilla esta quería la anilla esta pero ya nada a ver si puedo conseguirla un poquito trata de conseguir toda la anilla que pueda igualmente esto va va con tiempo no hace falta matar a los 30 creo que verás que si te mata a los 30 pues te sale si será objeto nuevo que lo que será pero bueno o le anillita para el cuerpo humano mira esa bomba de la moco es ya veis esto ya que se va a acabar el tiempo ya y dice como el otro que hay que correr ¡coma! se ha cortado y todo si me dice eh ya está y se va a otro y todo sígueme él dice venga yo me voy ya para su planeta y allí a liar el taco ya a tope de flower ¿quién llega ahora aquí? el gorila que rescatamos y al puto amo ahora es malo pero hay un mono no va a ser malo más que andro lo quiera y esto esto es la mona pues ya me ha pegado no pues vamos no me ha pegado pero estáis detrás dando por culo antes no había coges anillas ahí está dando mucho por culo el cabrón eh oye a ver si me lo paso de una vez tío quémate porque más o menos estoy bien de vida ¿sabéis? sigue corriendo eh ahí a tope tiene que estar aquí de espalda adiós de puta que rápido se da la vuelta el cabrón anda que me ha quitado el porrón de vida ¿sabéis? en notas pues eso porque vamos ya 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 puedes coger 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 uff ha visto como paga su portereta ninja el mono que me estampo carmele ostia puta por más tío he visto vida o algo es que me he soltado el mono o algo por ahí lo veo tío pero le he quitado mucha vida como para que suelte otra anilla o algo ya tiene el cabrón anda, el día que me ha pegado ha sido menudo muerto, destruido, eh, algo en su puta madre el mono este el gorila el gorila este tiene tareas, tiene tareas pocas aún, a mi me tiene negro voy a cogerme el anillo dorado porque es una vida voy a coger... veamos vamos a ver por ahí he visto yo que ha soltado varias cosas a ver si conseguimos cogerlos Tranquilízate, Froggie. Tranquilízate, no te pongas nervioso, aunque es muy fuerte. Que no estoy yo para esa broma. Ahora que quiere que me enganche y todo, me cago en la puta, como quiere que me enganche ahí. Necesito vida, lo digo en serio, urgentemente de más, eh. Joder, no veas tú que chungo esto aquí, como esquivo todo esto, eh. Agáchate el parillo, mira, la primera y todo, eh. Pegan un chute en el ano, eh. Ya que se ha quedado patidifuso. Se ha quedado en el sitio el cabrón, eh. A la mierda. Misión concluida. Ole, bravo, bravo. Pues nada, mira, ahí está el colega. Ahí está el malo del juego. Que puto el mono, gordo, cabrón, feo y viejo, eh. Esta arruga como una pasa, eh. Andros. Venga por mitos, eh. Está cerrando. Están pegando voces, eh. Me ha visto, si vosotros no habéis reaccionado a tiempo. Está ahí amargado, ahí pegando voces y no se metéis pa' el agujero y nada. Anda que me meterle a servir de mucho. Bueno, Yolines, pues yo me despido ya. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.